Gracias, ahora sí, vamos a abrirlo. 19 y 21 cerrarán sus transmisiones a las 8 de la noche. Agradecemos la comprensión de nuestros fieles televidentes y aprovechamos para desearles feliz y próspero año nuevo. Grupo Megavisión. Analizamos todos los ángulos de la política. Aquí todos tienen un espacio. En un momento trascendental para nuestra nación, necesitamos información precisa y un análisis profundo. Donde los líderes de opinión y funcionarios públicos se reúnen para discutir los temas más apremiantes del país. No somos espectadores pasivos, somos ciudadanos informados. Únete a la conversación porque aquí tu opinión cuenta. PULSO CIUDADANO De lunes a viernes, 8 de la noche, por los canales 19 y 21 de Grupo Megavisión. PULSO CIUDADANO 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 Gracias por ver el video.